5, 4, 5, 4, 3, tenemos ya al ritmo de Conga, 3 outs. Tenemos media entrada, nada para nadie. Venía a tomar turno en el equipo de Puebla, vámonos a la pausa. Después de la pausa continuamos con más Baseball. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del primer episodio donde Omar Espinosa en la parte alta retiró en orden a pesar del pecado. Viene el lanzamiento, sale un alto elevado allá por el jardín izquierdo. Luis Mauricio Suárez se pone abajo de la esférica y termina la pesadilla, amigos. El fly al izquierdo, tenemos 3 outs, vinieron tantos como 9 bateadores. Están anotando 5 carreras, tenemos 2 en tras y media. 6 carreras por 1 ganando el equipo visitante. Te vamos a una pausa, después de la pausa continuamos con más baseball. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Mega Cable HD Interactive. Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Mega Cable. El futuro anticipado en entretenimiento. Regreso al Parque Hermano Cerdán con rally de cinco anotaciones. Los Leones de Yucatán tomó una ventaja importante. Ya ganan 6 a 1. Playoff. Con 42 ganados y 44 perdidos. Una línea ya hacia las paradas cortas. Bien colocado el señor Serrano. La línea, las paradas cortas. Tenemos ya tres outs. Se están anotando dos carreritas más en esta parte alta de la quinta entrada. Una vez más a remar contra la corriente. Encuentra el trase y media, 8 por 5. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Facebook. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado. A través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Hexa Puebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red. 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red. El internet súper rápido. Regreso al Parque Hermano Cerdán con el segundo cuadrangular de esta noche por parte de José Orozco. Los Leones de Yucatán. En esta parte alta de la séptima entrada. La repetición, amigos. Disfrútela. Le metió el guantazo. La agarró de bote pronto. Y el tiro a la segunda y luego a la primera para la doble matanza. Así es que vinieron tantos como tres bateadores. Seis entradas y media. 10 por 5 ganando el equipo visitante. Te vamos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del séptimo episodio. Cambio de pitcher por... Sale Rollin allá hacia las paradas cortas. Vemos que ataca el señor Serrano. El tiro a la inicial y por la ruta 63 termina la pesadilla del equipo de los pericos. Vídeo 9. Anotaron tantas como 6 carreras. El juego se pone 17 carreras por 5 a favor del equipo visitante. 8 en tras y media. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Movistar. 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 Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Shedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable, conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del noveno episodio. Cambio de pitcher por parte de los leones de Yucatán. Es todo para Héctor El Choco.